¡Feliz cumpleaños! Gracias por ver el video. 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 Muy buenas tardes a todos. Buenos días a todos. Buenos días. Ya van a ser por las tardes. Un pequeño presente a mi tío Feliz Monk. Una amiga Angélica. Un espacio aquí por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 Bueno vamos ahí Angeni, vamos Leo, Maritza Ahí están sintando ya su lindo auto. Son costumbres y tradiciones de nuestro lindo Valle del Mantaro, Aguaco. Aguaco, Aguaco. Aguaco, Aguaco. Aguaco, Aguaco, Aguaco. Aguaco, Aguaco. Aguaco, 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 Aguaco. Aguaco, 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 Aguaco. Aguaco, 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 Aguaco. Aguaco, 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 Aguaco. La nueva internacional Perú Goza, goza, goza Y vamos en tu cumpleaños Angélica Cerrón Acosta Y también saludamos a los hijos Para Felimón, para Deri Para Sonia César y Marisa que nos acompañan Desde el cielo, claro que sí Y por aquí tenemos a la pequeña Santiagoera también el día de hoy A bailar, a bailar A bailar, a bailar, a bailar, a bailar A bailar, a bailar, a bailar A bailar, a bailar Muy buenos días Toda la familia A mayo se lloró Hago un pequeño presente Para la amiga Angélica Por el día de su cumpleaños Para que se sirva De parte de la familia Bastidas alial Eso es todo Y un feliz cumpleaños Y un feliz cumpleaños a la tía Que espero que nos pase Bonita tía Gracias 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 tía Buenos días Viva orquesta Gracias tía Señora Lucia Aliada Muy agradecida Por la invitación A mi linda madre Que hoy día Cumple un año más de vida Que para mí Sé que viva millones de años Muy agradecida Don Mauro Muy agradecida Por la invitación ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 Vamos, vamos, mamita angélica a gozar por el día de tu buen día ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí siguen llegando los familiares para ayudar a la mamita angélica a ayudar a la mamita angélica ¡Gracias! Nueva Internacional Perú 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 Música Solteritas Bailando y gozando En el equipo de Santiago De la familia Camayo Cerrón, Cerrón Camayo Música 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 Vamos saludando a las hermanas de la señora Alcénico Cerrón Acosta Vamos Marisa a bailar, a bailar Alcénico Cerrón A bailar 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 A bailar